Los trabajadores de la Dirección Municipal de Deportes de Bayamo fueron estimulados por la Central de Trabajadores de Cuba con la bandera Proeza Laboral, por su destacado desempeño en favor de la cultura física y la recreación del pueblo bayamés, y por su apoyo incondicional al sector de la salud pública en la lucha contra la COVID-19. El primer secretario del Comité Municipal del Partido de Bayamo, Calixto Santisteban, reconoció el loable accionar en el territorio en favor de la práctica deportiva. Estamos muy orgullosos de sentirnos parte de este colectivo que día a día se fuerza, que día a día abona, abona con su resultado, con su esfuerzo, el prestigio de una nación que nunca se va a doblegar. En el marco de las actividades conmemorativas por el Día de la Cultura Física y el Deporte, y a propuesta del Secretariado Provincial en Granma, recibieron la distinción Rafael María de Mendive, trabajadores con 20 y 25 años de labor ininterrumpida en el sector, con actitud ejemplar y consecuente con los principios revolucionarios, éticos y sociales. También fue reconocida la Dirección Municipal de Deportes de Bayamo por su contribución al enfrentamiento de la pandemia de la COVID-19 y el respaldo permanente a las tareas de la patria. El encuentro de estímulos y reconocimiento a la familia del deporte en Bayamo resaltó los valores patrióticos en medio del actual escenario mediático que vive el pueblo cubano. Elena Lienz, en directo.